¿Viste? Vamos a ver cuando nos diera inflación semanal. A mí me asustó un poco. No, pero aparte ya, aparte de porcentajes altos, ya son más productos que han subido. Son más productos que subieron. Esa es la velocidad con la que van cambiando los precios. Bueno, arrancamos por la leche, que es la más económica que hay en el supermercado. Fíjate, ya 122 pesos. Cuando empezamos a hacer la canasta estaba menos de 100 pesos. 3,2% en una semana. Y lo mismo el yogur, que es de la misma marca, 6,67 en una semana. Remarco esta parte porque es muy importante. Son aumentos en una semana. Y acá ya los tres lácteos aumentaron. Sí. La manteca también de una tercera marca, casi un 3% de aumento. Seguimos porque azúcar también, fíjate, 10 pesos en una semana de 172,85 a 182,70. 5,69%. Mismo supermercado, misma marca, mismo producto y en general terceras marcas. Tomamos y también muchos productos de precios cuidados. Rollo de cocina, fundamental. Siempre te digo que yo no puedo ir sola sin este producto. 334 pesos aumentó, 5,36%. También no es una de las marcas más caras. Seguimos las galletitas. Esta semana se quedaron sin aumentos. Pasamos a la próxima. Ahí estamos. Pan lactal se mantuvo este, el de nuestra marca, que es uno de los más económicos. ¿Viste? ¿Qué pasó con las almuerzas? Te voy a contar. Pero habían tenido hace poco un saque también muy fuerte. Sí. ¿Qué pasó? La marca que estábamos tomando, que es una que empieza con S, dejó de estar disponible en cualquier supermercado. Y si reemplazas mismo producto, mismo pesaje por una marca que empieza con P, se te va casi 30% de aumento. Lo mismo que había pasado exactamente con el aceite. Atención porque todos los huevos, no solo la marca que tenemos acá, huevo blanco, huevo también de color, aumentaron la semana pasada 7% y venían de tener subas en torno al 6%. ¿Cuánto vale un maple de 30? En mi barrio, arriba de 700 pesos. Arriba de 700 mangos. Pero arriba cómodo, ¿eh? Ahí arriba de 800. A principio de año, más económico de 400 pesos. Estaba en 200 a... En enero. Sí. A finales del año pasado estaban 200. Hoy ya estás cuatro veces más. Es inentendible. Y fundamental para cualquier... Esa es una materia prima para panadería, restaurantes. Cuando 200 se fue a 400, te explicaban que habían estado un año sin aumentar. Sí. Lo duplicaron el precio. Un año, dos años. Lo duplicaron. Y ahora lo volvieron a duplicar. ¿Cuál es la aplicación de eso? Porque, de vuelta, en serio, no estás hablando de 20% o 30%, no sé, 60% si querés la inflación del año. Está duplicado. Sí. En algunos lugares debe estar cerca de 800 y empezó valiendo 200. Cuatro veces más. No es la aplicación. Obviamente debe ser menos producción, porque si no, no se entiende. Sí. A ver, en el verano nos habían dicho mortandad de gallinas por ola de calor, aumento del maíz y que hace dos años no aumentaban. Pero eso justificaba la suba de 200 a 400. Ahora se fue un poquito menos de 800, casi 800. Claro, porque eso es el doble. Sí. Pero vos pasaste en menos de un año a cuatro veces más. Y el tema es lo que te afecta. El otro día voy a una roticería de mi barrio y les digo, ¿cuáles son los aumentos más le están afectando? Y me dicen el huevo. El huevo lo tenés en todo, lo usás muchísimo. Tartas y lo que sea. Bueno, seguimos. Tapas de tartas, gusto que la mencioné, ya se fue casi a 200 pesos, 5,3% solo en una semana. Y el aceite de girasol ya estamos tomando el mismo porque el anterior nunca más volvió a las góndolas, el que teníamos al principio de la canasta. 3,6% de aumento. Arroz, lentejas, mayonesas y gaseosas esta semana. Igual esta página viene más tranquila. Sí, esta viene más tranquila, pero en la primera te acordás que casi todo había aumentado. Si haces la cuenta, sigue siendo más o menos un tercio de nuestra canasta que cambia de precio solo en una semana. ¿Cuánto aumentó en una semana? 5,79%, casi 6% de inflación de alimentos en una semana, no en un mes, en una semana. Esto nos da, si hacemos mensualizado, 12,52% en el último de nuestra canasta. Pero si querés algo más concreto, mil pesos más, Antonio. Más de mil pesos más en una semana tenemos que gastar en el supermercado para comprar lo mismo. Ese es el dato. Gracias. Gracias.